Director de la cantera del Albacete Balompié durante 18 temporadas, entrenador del Alba en primera división en dos ocasiones, seleccionador nacional desde 2002 y actual seleccionador nacional de fútbol sub-19. Para quienes aún no sepan a quién nos referimos, estamos hablando del albaceteño Ginés Meléndez. Será el pregonero de la feria de Albacete y además el Partido Socialista propondrá en el próximo pleno que el campo de fútbol de césped artificial ubicado en el Paseo de la Cuba lleve su nombre. Creemos que es de justicia y casi de obligado cumplimiento que permanezca en el futuro, en el presente pero desde luego en el futuro, una instalación deportiva que ya es tan utilizada por los ciudadanos y las ciudadanas de Albacete, pues que tenga ese nombre de una persona que ha hecho y sigue haciendo tanto por nuestra ciudad, por el deporte y por el fútbol en todo el mundo, porque su dilatada experiencia así lo avala. Belmonte, quien ha querido explicar que se trata de una propuesta elaborada antes de que se eligiera a Meléndez como pregonero, ha comentado también que la última vez que lo plantearon fue cuando vinieron a nuestra ciudad el seleccionador nacional Vicente del Bosque y Fernando Hierro. Y cuando el pasado 1 de agosto, en este mes, la selección española sub-19 conseguía de nuevo un campeonato de Europa, pues inmediatamente retomamos, se retomó esta idea para intentar cumplir ese compromiso moral de alguna manera que teníamos como Ginés. Ginés Meléndez, quien recientemente también ha recibido la medalla de oro de la provincia por parte de la Diputación de Albacete, se caracteriza por ser, según ha dicho Belmonte, una persona apegada a nuestra tierra y con una gran implicación por el fútbol base y, sobre todo, por la cantera del Albacete. Ahora solo falta que el resto de grupos políticos con representación en el ayuntamiento de nuestra ciudad apoyen esta propuesta y este campo de fútbol pase a denominarse Ginés Meléndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!